Así que, bueno, espero que les entusiasme para acercarse a nuestra biblioteca en 49, 9 y 10, para ir a retirar estos libros de historia y muchos más, que tenemos más de 11.000 volúmenes disponibles en forma gratuita. Para ir repasando con ustedes, el primero que traigo, ustedes lo conocerán, Felipe Piña, hay toda una serie de libros que se llaman Los Mitos de la Historia Argentina. En la biblioteca están todos los libros de Felipe Piña, los distintos libros de publicaciones que ha hecho Felipe Piña. Como ustedes saben, Piña es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina, de la Universidad General de San Martín. Pero además es director de la revista Caras y Caretas y tiene una gran actuación en la divulgación de la historia de nuestro país. Una historia que siempre fue atravesada, los que somos más grandes, por la historia oficial, como se dice, la historia mitrista. Esa historia que por ahí nos ponen a las distintas mujeres y hombres de nuestra independencia allá en el bronce, y que le saca esa parte importante de la humanidad. Estos libros que hemos traído, además en nuestra biblioteca también está esa historia oficial, está a punta a eso. Y por eso trajimos el de Felipe Piña, que en el 2004 empieza con estas publicaciones de Los Mitos de la Historia Argentina. O sea, y lo que ha logrado es acercar a miles, cientos de miles de lectores, a empezar a escarbar, a interiorizarse sobre esta escala humana de mujeres y hombres, héroes de la patria, que construyeron, dieron los primeros pasos de nuestro país. Y este libro, Los Mitos de la Historia Argentina, el que traje yo hoy es La Construcción de un Pasado como Justificación del Presente, intenta acercar a nuestra gente esa historia. Así que es para disfrutarlo, y yo traje para leer alguna parte de este libro, y donde él dice, en un apartado de este libro, dice, la famosa semana de mayo estuvo muy lejos de ser un apacible tránsito de vendedores ambulantes y damas antiguas, como se nos enseñó prolijamente en nuestras tiernas infancias. Estaban en juegos muchos intereses, nacionales y extranjeros, y las pasiones, y en algunos casos legítimas, y en otras, unidas directamente a los bolsillos. Y ahí va a desarrollar, en esta parte, que es la construcción de un pasado, en este libro va a abordar desde el descubrimiento de América hasta nuestra independencia, del 9 de julio de 1816. Y él habla en una parte que dice, la historia de un país es su identidad, es todo lo que nos pasó como sociedad desde que nacimos hasta el presente. Y allí están registrados nuestros triunfos y derrotas, nuestras alegrías y tristezas, nuestras glorias y nuestras miserias, como en un gran álbum familiar. Bueno, es recomendable, como yo les decía, está este mito, pero también los otros libros de Felipe Piña, como podemos decir, Mujeres tienen que ser, al gran pueblo argentino Salud, Laboros del gran jefe de José San Martín, Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario. Bueno, todos esos libros de Felipe Piña los pueden encontrar. Así que los que les gusta Felipe Piña y quieren abordar la historia desde ese perfil, no tienen más que acercarse a nuestra biblioteca. Otro libro que traje, he traído varios, vamos a ver cuántos vamos a estar pasando, es un libro que tiene su historia. Es un libro que se llama De la Colonia a la Revolución, y este libro es de Rodolfo Puygros. Puygros, digo, para los que somos más grandes, lo hemos seguido a Puygros, pero les voy a hacer una breve semblanza de él. Puygros fue un gran escritor, historiador, periodista y político argentino. Él fue redactor de un diario muy importante, desde el 35 al 55, que es el diario Crítica, ese diario de Natalio Botania, que fue muy importante para la construcción de ese periodismo y de esa información de esos momentos, un momento particular del país. Pero también fue parte de la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, que fundara Aníbal Ponce, otro gran pensador. Él comienza siendo partícipe del movimiento comunista de ese entonces, pero luego va a vincularse al movimiento que empieza a encabezar el general Juan Domingo Perón. Por eso luego va a participar en lo que se llama la resistencia peronista, pero es una persona que, bueno, recorrió distintas partes del mundo para interiorizarse, como fue la República Popular China. Bueno, fue a Bolivia, a Cuba, tal y así que muere en Cuba él. Estuvo exiliado en la época de la dictadura y dirigió la editorial Patria Grande. Este libro es una de las obras fundamentales del pensamiento histórico argentino, y por eso lo traje, porque lo tenemos en la biblioteca. Este libro que empieza a publicarse en la década del 40, y tiene varias reediciones. Bueno, y ahí Poyoros lo que hace es analizar, este libro lo muestro, lo que hace es analizar las bases económicas y sociales de la colonia, y el surgimiento, el comienzo de una conciencia de independencia. Pero lo encara, esto es lo que está muy bueno, esto de la colonia a la revolución, porque lo encara a partir de los modos de producción. Acá vamos a ver otro enfoque de la historia, más con un análisis marxista, como él era, y entonces va a analizar los modos de producción de la época de la colonia, por parte de España, o sea, la etapa precolombina, y luego, cuando surge con los hombres de mayo y de la independencia, los nuevos modos de producción. Este libro, también lo traje, como para hablar, leer alguna parte, dice, en el interior se presentaba como un todo homogéneo en su composición social interna, dominado por la contradicción entre la minoría de personas distinguidas, dueños de las tierras, los medios de producción, los transportes y la mano de obra, y la inmensa mayoría de los trabajadores, privados de toda libertad y desposeídos hasta de su propio ser corpóreo. El orden implantado por la conquista se mantenía intacto. Ahí le acaba de analizar las contradicciones de clase que se van a dar entre esa sociedad precolombina y posterior a mayo. Este es otro libro más que interesante, por eso yo decía, va a empezar analizando las bases económicas y sociales de la colonia, pero después va a hablar de la economía mercantil, y va a hablar del nacimiento de la conciencia nacional revolucionaria en el proceso de mayo y que va a terminar profundizándose en el 9 de julio de 1816. Ahora también, para ver otro enfoque, tratamos de buscar, buscamos un libro de Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri se llama, este libro se llama Los días de la revolución, una historia argentina de cuando no era argentina, y toma el periodo de 1806 a 1820. Digo, para los que les gusta el fútbol, lo habrán conocido a Sacheri porque él comenzó haciendo muchos cuentos relativos al fútbol, estilo Fontana Rosa y otros autores argentinos y latinoamericanos, pero él además es escritor, es historiador, profesor de historia y docente de nuestro país. Para aquellos que les gusta el cine, él se toma mucha popularidad con El secreto de sus ojos, porque él es el que escribe ese guión, se toma como base para esa película tan importante del cine nacional. Pero también él va a tener un premio como escritor que se llama, una novela que se llama La noche de la usina. Esta novela después se lleva al cine en esa película que también fue muy importante del cine nacional de los últimos tiempos, de los últimos años, que es La odisea de los giles. Pero él, como yo les decía, él además ha sido historiador y entonces en su contratapa de este libro dice te preguntarás por qué me pongo a escribir un libro de historia cuando todos los míos anteriores son ficciones, es decir, historias inventadas. Y dice y es que antes de empezar a escribir ficción estudié historia y obtuve mis títulos de profesor y de licenciado y me dediqué durante muchos años en la universidad y en las escuelas secundarias. Bueno, este es otro perfil muy ameno este libro para leer sobre la parte de los días de la revolución. Y ahora yo quería y voy a aprovechar y le voy a pedir a nuestra locutora porque voy a traje un libro que es un libro de Hernán Brienza es el libro que se llama El éxodo jujeño Manuel el grano y la gesta de un pueblo para crear una nación está hecho por este periodista escritor además politólogo y historiador argentino él tiene muchas obras ha escrito sobre muchas figuras importantes de nuestro país como Alfredo Palacio John William Cook sobre Silvio Frondizi sobre el Che Guevara bueno también sobre Nahuel Moreno bueno y otros latinoamericanos como es el caso de Facundo Martí como Camilo Torres y otros más pero este escribió este libro y le voy a pedir a la locutora porque extraer una parte donde un hombre de mayo como fue José María Paz conocido como el Manco Paz porque justamente en los combates en el norte argentino en esa parte de esa época del éxito jujeño con Belgrano él va a participar y hace una semblanza que les pido que las escuchen a ver a ver si me da el aire para el mérito del general Belgrano durante toda la retirada es eminente por más críticas que fuesen nuestras circunstancias jamás se dejó sobrecoger de ese terror que suele dominar las almas vulgares y por grande que fuese su responsabilidad la arrostró con una constancia heroica en las situaciones más peligrosas se manifestó digno del puesto que ocupaba alentando los débiles e imponiendo a los que suponía pusilánimes aunque usando a veces una causitidad ofensiva jamás desesperó de la salud de la patria mirando con más marcada aversión a los que opinaban tristemente dije antes que estaba dotado de un gran valor moral porque efectivamente no poseía el valor brioso de un granadero que lo hace muchas veces a un jefe ponerse al frente de una columna y precipitarse sobre el enemigo en lo crítico del combate su actitud era concentrada silenciosa y parecían suspensas sus facultades escuchaba lo que le decían y seguía con facilidad las insinuaciones racionales que se le hacían pero cuando hablaba era siempre en el sentido de avanzar sobre el enemigo de perseguirlo o si él era el que avanzaba de hacer algo y rechazarlo su valor era más bien permítaseme la expresión cívico que guerrero era como el de aquellos senadores romanos que perecían impávidos sentados en sus sillas cruzcureles en los contrastes que sufrieron nuestras armas bajo las órdenes del general Belgrano fue siempre de los últimos que se retiró del campo de batalla dando ejemplo y haciendo menos graves nuestras pérdidas en las retiradas que fueron la consecuencia de esos contrastes desplegó siempre una energía y un espíritu de orden admirable de modo que a pesar de nuestros reveses no se relajó la disciplina ni se cometieron desórdenes no fue así en otras retiradas como la del desaguadero y cipe cipe en donde hubo escándalos de todo tamaño porque desbandada la tropa solo se vino a rehacerse después de 81 más de 100 leguas honor al gran general Belgrano él supo conservar el orden tanto en las victorias como en los reveses después de lo que acabo de exponer será fácil explicarse cómo el ejército después de una retirada de 130 leguas nada había sufrido en su moral por el contrario recibió con gusto el anuncio de que hacíamos salta en Tucumán y que esperábamos al enemigo bueno este es un fragmento de memoria del del general José María Paz sobre Belgrano esto tiene mucho este libro por eso digo éxodo jujeño Manuel Belgrano y la gesta de un pueblo para crear una nación de Hernán Briencia es un muy lindo libro para profundizar sobre esa parte de la historia esa construcción colectiva es un libro para leer y pensar en clave actual bien otro de los libros que traje y voy a vamos a terminar con este por los tiempos es un libro que es de historia de la nación latinoamericana esto para ver el perfil de nuestro desarrollo como argentino en clave latinoamericana y es de de Jorge Abelardo la Ramos este libro de Jorge Abelardo Ramos realmente es es un libro de culto para la joven intelectualidad izquierda de las décadas de los 60 y los 70 pero tiene Jorge Abelardo Ramos para aquellos que no lo conocen es el es el ideólogo más influyente de la llamada izquierda nacional fue el primer militante marxista significativo que en el 45 planteó la necesidad de un apoyo que consideró crítico a Perón y al peronismo entonces va a tener esa visión de este político historiador editor y escritor argentino como decía recién creador de esta corriente de la izquierda nacional en desarrollar este libro y esto es lo que va a desarrollar Jorge Abelardo Ramos en este libro es va a describir la balconización del continente entre los siglos 19 y 20 y ahí escribe una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano ahí va a interpretar la historia y le va enlazar con la perspectiva de la patria grande por eso va a expresar desde Artigas Bolívar y San Martín hasta llegar a más a nuestro tiempo él fallece en el 94 y este este libro que gracias ha sido reeditado es una una muestra de la realidad de nuestro de nuestro continente porque va va a empezar con analizando la España de aquellos tiempos va a empezar con la crisis del imperio hispano la lucha de clases también acá en la independencia pero no ya abordado como Argentina como los anteriores libros sino acá va a hablar de Bolívar va a hablar de la carta de Jamaica va a hablar de los movimientos en Perú bueno y va a desarrollar la parte de nuestro país pero también va a hablar del Congreso de Panamá va a hablar de la ruina del poder bolivariano y así va a desarrollar los movimientos nacionales en el siglo XX tanto en México como en Perú en Bolivia en Brasil y en el Caribe por eso es una obra que es muy recomendable para entender un poco el proceso argentino de construcción de nuestra nación en un entorno como proceso y en un entorno en un contexto latinoamericano por eso esta obra es un libro que ha sido muy importante y como lo definirían algunos como el Ernesto Laclau dice Ramos fue el pensador político más importante que la Argentina produjo en la segunda mitad del siglo XX y hoy muchas de sus teorías son moneda corriente porque ya han sido aceptadas pero no se aprecia el coraje intelectual y político que implicó plantear estas teorías en ese momento entonces ligó la perspectiva revisionista a un pensamiento de izquierda y eso tuvo una profundidad y una originalidad que perdonan hasta el presente o sea este es otro libro que tenemos en la biblioteca me quedó uno que había traído de Ricardo Tito las dos independencias argentinas se las recomiendo porque también en el proceso del congreso de Tocuamán en ese año también estaba el congreso de la liga de los pueblos libres para entender un poco cómo es la construcción de nuestra nación así que bueno espero que les entusiasme para acercarse a nuestra biblioteca en 49, 9 y 10 para ir a retirar estos libros de historia y muchos más que tenemos más de 11.000 volúmenes disponibles en forma gratuita no Gracias por ver el video.